Formato 7 El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado Formato 7, siempre a la vanguardia de la información En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia El resultado a un año está a la vista Gracias por su preferencia Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos Esto es Polaca a la Veracruzana Un ejercicio de periodismo independiente de televisión por internet Y los saludamos con mucho gusto este martes 15 de septiembre La noche del grito En unos, vamos, en unas dos horas más Estaremos viendo allí el grito que van a pronunciar todos los alcaldes de Veracruz, del país El gobernador Javier Duarte de Ochoa El presidente de la república, Enrique Peña Nieto Esperemos que se lleven a cabo estas fiestas en paz y en tranquilidad Y fíjese usted que aquí en Polaca a la Veracruzana Hemos abordado diversos temas No tan solo temas políticos, electorales Sino también temas religiosos, temas empresariales Y ahora vamos a hablar de educación Pero de educación a un sector muy, pero muy importante de la sociedad Chica usted, ¿qué tema vamos a abordar esta noche aquí en Polaca? A la Veracruzana El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal Creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación El 31 de agosto de 1981 En nuestra entidad, el Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos, INEA Tiene como finalidad principal prestar los servicios de educación básica Que comprende alfabetización, educación primaria y secundaria Así como la formación para el trabajo Con los contenidos particulares para atender las necesidades educativas específicas De ese sector de la población Y sobre todo, apoyar en la solidaridad social La educación para los adultos como parte del Sistema Educativo Nacional Deberá cumplir con los planes y programas de estudio Que rigen a esta modalidad educativa no escolarizada Y consiguientemente, observar la normatividad establecida por el INEA Desde 1965, gracias a la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación La Ciencia y la Cultura, UNESCO Se celebra en el mundo entero el Día Internacional de la Alfabetización El 8 de septiembre Mismo que este año, llevó como tema la alfabetización y las sociedades sostenibles Entre los servicios que presta el INEA a los ciudadanos son Alfabetización tanto para primaria como secundaria Educación indígena y comunitaria Y por último, el trámite de certificados Cabe destacar que el INEA también cuenta con programas Para atender la alfabetización en lengua indígena en varios estados Y cuenta con el programa Primaria 10-14 Dirigido a niños y jóvenes de ese grupo de edad Que por diversas razones No pueden incorporarse al sistema escolarizado ¿Qué tema estamos abordando esta noche aquí en Polacalabra Cruzana? Un súper tema, la verdad Que a muchos atañen y a muchos les preocupa El tema de la educación para los adultos Y para tal efecto, hemos invitado esta noche a la licenciada María del Socorro Sandoval Vázquez Directora general del IBEA Que es el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos Licenciada, qué gusto tenerla aquí con nosotros Gracias por haber aceptado Muchas gracias, Pepe El placer es mío de estar con ustedes esta noche Gracias Y también agradecemos como siempre a nuestros compañeros panelistas Todos ellos destacados, periodistas en el estado de Veracruz Y saludo con mucho gusto a Raimundo Jiménez Autor de la columna Al Pie de la Letra Muy buenas noches, Raimundo ¿Qué tal Pepe? Buenas noches, buenas noches Manuel ¿Qué tal? Licenciada Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial Espero que no se le vaya a quemar el pozole Claro que no ¿Vadría la pena? Sí, sí, sí Gracias Manuel Rosete Chávez Autor de la columna Apuntes Y también Director General del Semanario Impreso Formato 7 Y también Director General de Formato7.com Que es la versión web de ese importante semanario Y le recordamos que Formato7.com Junto con Versiones.com.mx Además de otros portales de noticias de varias partes del estado de Veracruz Transmiten polaca a la veracruzana Por cierto, cada vez son más los portales que se suman a este importante proyecto televisivo Único en la verdad en su estilo por los temas que aquí abordamos Y temas que han tenido una gran repercusión en el ámbito político y social del estado de Veracruz Y bueno, pues ahora sí que hoy podemos decir este 15 de septiembre Aparte de Viva México también, viva la alfabetización, ¿no? Así es, claro que sí Que es una labor muy noble, muy importante Y viva la educación Y viva la educación Que es factor de desarrollo, finalmente Es lo más importante que podemos darle a los pueblos Así es, así es Es el camino único para que un pueblo tenga un desarrollo sustentable Un desarrollo que permanezca, que prevalezca Que no se caiga como muchas veces el desarrollo en obras Obras materiales que son necesarias para un pueblo también, para la sociedad Pero el único desarrollo que trae un impacto sustentable Es el que se da a través de la vía de la educación Y para ello, pues es eso, ¿no? ¿Cómo andamos actualmente, licenciada, aquí en Veracruz? ¿Cuántos analfabetas todavía tenemos en la población? Yo quisiera empezar a decirle que... Darles un poquito de marco Un poquito, un contexto Un contexto en general Para que se comprenda las cifras que yo le daré Raimundo, miren, miren ustedes 70 años no hubo en el país Una campaña nacional de alfabetización Y combate al rezago educativo Como el que tenemos el día de hoy ¿Qué sucedió? Que la primera campaña fue en el año de 1942 Con el presidente Ávila Camacho al 44 En donde después el señor Vasconcelos como secretario de Educación Lanza una campaña, pero exclusivamente Para lo que fueron las campañas de alfabetización ¿Qué pasó en 70 años en México? Lo que pasó fue que el gobierno de la república Cumplió con toda plenitud El artículo tercero constitucional de llevar la educación básica a los mexicanos Pero la población mayor de 15 años De 25, 40, 50, 60, 70 en adelante ¿Qué sucedió con ella cuando tenía que desertar los estudios O un joven de 10, 12 años de edad Por situaciones familiares, económicas O por situaciones sociales Que se fue haciendo autorresponsables de su desarrollo educativo Y el gobierno lo fue dejando un poco A que él fuera encontrando los espacios Entre trabajar, ir a la escuela Llevar los recursos económicos a su hogar Y poder asistir al colegio Y esa fue la situación que fue haciendo Grandes espacios en México Para que fuera Habiendo lagunas tan grandes Como las que tenemos el día de hoy Hasta que nace El Instituto Nacional de Educación para los Adultos Tiene 33 años de vida En nosotros el IBEA Nace en el año 2000 Y empieza a abrazar Para eso se cree Para ir abrazando a esa población mayor de 15 años Más un programa que tenemos Pro joven Que es de jovencitos de 10 a 14 años de edad Que no han podido regresar a la escuela Y irlos ayudando a que concluyan Su educación básica Que fueron dejando en el camino O aprender a leer y escribir Y es por eso que las cifras Pues son tan impactantes Que nosotros estamos llevando a cabo Imagínense ustedes Fue el 21 de agosto del 2014 Cuando el presidente de la República El señor Enrique Peña Nieto Lanza a nivel nacional La segunda campaña nacional De alfabetización Y combate al rezago educativo Así que la tarea es enorme Y dando respuesta Con este marco Para que comprendamos la situación Que nos ha llevado a este momento Pues les daré las cifras En lo que es el estado de Veracruz Hay una población Como ustedes lo saben bien De 7.643.194 ciudadanos Por supuesto que doy la cifra Del INEGI Que es el último censo del 2010 Estamos en el 2015 Puede variar Por eso hay veces Las cifras que se manejan Como que no coinciden Con nosotros Porque yo doy las cifras De población que da el INEGI Pero no las del analfabetismo Porque esas nos dijen A nosotros el INEA Bien De esa población mayor de 15 años ¿Cuántos son? Son 5.798.133 ciudadanos De esa población ¿Cuántos no saben leer y escribir? Son 582.591 personas Esta cifra va a diferir Porque veo con frecuencia Que se maneja mayor de 600.000 Yo tengo la certeza De que las cifras que doy Son las reales Porque hemos bajado El analfabetismo En 5 años Que es la cifra Que el INEGI pueda dar Y la que nosotros Hemos trabajado Con toda seriedad Pero de todas maneras Es una cifra Importante Importante ¿Cuántos no han terminado Su primaria? 945.393 personas ¿Y cuántas están Sin la secundaria terminada? 1.177.424 personas Pues esto nos lleva A que sumando Las grandes Tres vertientes Que manejamos En el desarrollo educativo Del Estado Pues a tener Un 46% De rezago educativo 46% Híjole Bueno Confiamos en que Ninguna analfabeta De los que De los miles que hay Este ocupando Un carro público Sería desastroso Más Se me queda Una duda IBEA e INEA Este El IBEA como tal Se funda en el 2000 Exactamente Pero antes Era INEA El INEA existe Primero Que es el Instituto Nacional De Educación Para los Aductos Que es nuestra Institución Rectora Claro Todos los programas Que manejamos Los estados De todo el país Todas las Directrices Normativas Todas las Supervisiones Las auditorías Las vigilancias Pero sobre todo Las metas Las fija México O sea Las fija El INEA Nuestro Instituto Nacional El IBEA Se forma En el año 2000 En base a un decreto Que se Que se firma Con el gobierno De Veracruz Para que De esta manera Hubiera una Descentralización Y darle la oportunidad A los gobiernos De los estados Que somos Seis Los demás Son Siguen siendo federales Siguen siendo Delegaciones federales Para que aporten A la educación Una cantidad Económica Y ayuden Y se vuelvan Coadyuvantes De los programas Educativos Y eso pasa En Veracruz Por eso es que Nuestros ingles son Instituto Veracruzano De educación Para los adultos Para que hubiera Esa aportación Les pongo un ejemplo La campaña nacional Del señor presidente De la república Nuestro gobernador Del estado El doctor Javier Duarte De Ochoa Se adhiere Inmediatamente A esta campaña Con una gran voluntad Y entonces Independiente De la aportación Estatal Que por convenio Debe de darnos Al año Aporta Un compromiso De 18 millones Como estado Para poder Trabajar Exclusivamente En la campaña Nacional Enriqueciendo La aportación Que el señor presidente Nos da De 1500 millones De pesos Extraordinarios Para la pura Campaña De alfabetización Y abatimiento De rezago educativo Para el país Pero nos toca Una parte A Veracruz Hasta el 2018 Vamos a disfrutar De esas partes Que la federación Nos da Y los 18 millones Que serán Aportados por el gobierno Es por ello La nominatura Pero los programas Las metas El trabajo La vigilancia La supervisión Viene del INEA Pero por lo que veo Escucho Creo que ha sido Más eficiente El trabajo Del IBEA Que el anterior Le voy a decir Porque En el gobierno De Miguel Alemán El entonces Secretario De Educación Don Juan Maldonado Pérez Habló de que Se había Abatido El analfabetismo Y que las banderas Blancas Estaban levantadas Banderas blancas En casi todo Que ya no había Un solo analfabeto En el estado Lo que fue Una total mentira ¿No? Bueno ¿Por qué pasó? Nosotros tomamos Al instituto Tomé posesión El señor gobernador Me hizo el favor El honor enorme De darme La responsabilidad De trabajar En esta Hermosa Institución Que todos los días Que hemos caminado Cada día Nos convencemos Más de la gran misión Que somos Unos verdaderos Misioneros De la educación La responsabilidad Que tenemos Cuando entramos El 23 de enero Del 2014 En el mes de febrero Asisto Al primer colegio Nacional De delegados Y quiero hablar Con la verdad Me hago responsable De cuando yo llego Al día de ahora Pero cierto Es que hay que hablar En qué estado Llegamos Ese día Encontrar el instituto Y en la primera Reunión Nacional Del colegio De directores Y delegados Presentan a la República Mexicana En los lugares Que tienen En este Gran En este gran Reto Para las metas A cumplir Y yo Si me sorprendí Mucho Les confieso Que me sentí Ahí en la mesa De trabajo Un poco Preocupada Angustiada Porque Yo sabía La tarea Que había En el IVA Pero El gran reto Era enorme Cuando vi las cifras Y efectivamente Veracruz Tenía Uno de los últimos Lugares A nivel nacional De analfabetismo Recuerdo bien Que esa noche Llegué Y medité A solas Ante Las cifras Que se nos presentaban Que no sabía Por dónde empezar Era tanta El trabajo Que se veía Venir Que teníamos Que hacer Una reorganización Efectivamente Veracruz Ocupaba Un lugar De los Treinta y dos Estados De la República Mexicana Pues estábamos En En un lugar Treinta Veintiocho Muy Muy bajo Incluso creo que Tenemos una Una gráfica Comparativa Donde se ve Cómo estaban En el dos mil Catorce Y bueno Y ya ahora Dos mil Quince No sé si la puedes Poner Señor productor Para ver Ahí está la gráfica Es muy importante Sí Muy importante Porque esta gráfica Comparativa Nos da exclusivamente Lo que hemos logrado Del dos mil Catorce Al dos mil Quince Pero Hay más Estuvimos en el Colegio de directores Hace quince días Y Veracruz Ya ocupó El primer lugar A nivel nacional De incorporación Para alfabetizar En un mes Del primero de agosto Al treinta y uno De agosto Incorporamos Para que empiecen A leer y escribir Un total De trece mil Ocho personas En la historia Habíamos logrado Esa cantidad Representó El veinticinco Punto cinco Uno por ciento De la república Mexicana Nos siguió Guerrero El estado De Guerrero Logró el doce Por ciento Y sumando El veinticinco Punto cinco De Veracruz Más el doce Por ciento De Guerrero Ayudamos Al que el INEA Ocupara Un número En la historia Del país Que no había Ocupado Para alfabetizar Quiero aclarar Que es Los que incorporamos Para que empiecen A aprender A leer y escribir Otra cifra Es la que van A comparsando En el estudio Y la que vamos Logrando que concluyan Sus estudios Pero en esa cifra También es importante Las cifras Las da México Traigo las gráficas Que México emite No nosotros No las manda México Que son estas Y son importantes Porque La deserción Era muy alta Por eso no se ve Reflejado Mucho El avance Del alfabetismo En México Y en general Porque Incorporamos Y se van Se iban quedando En el camino Y no comparsábamos Cierto es Recibíamos reclamos Muy fuertes Ahí está la gráfica ¿No? El comparativo El comparativo De usuarios Que concluyen El nivel Ese es Muy importante Y les voy a hacer Llegar a ustedes Este es El nivel nacional Todos los estados De la república mexicana Y el lugar que ocupó Ese lo manda México Sí No son cifras Que nosotros hacemos Y este es De veinticinco Coordinaciones de zona En el país Tres está Veracruz En primer lugar Con resultados De incorporación Antes De cien Educandos Que empezaban Se nos iban No solo los cien Tanto más Se quedaban En el camino Qué frustrante Por ejemplo Frustrante Claro Por situaciones Económicas Ahora En el dos mil Catorce Bajamos a veinticuatro Y ahorita vamos En el doce por ciento De cien Sigue habiendo Deserción De doce De cien Alumnos Doce Se nos van Y estamos Ya luchando Por eso ¿Cuáles son Las estrategias Que hemos implementado Para que el alumno Concluya? Pues en primer lugar El acomparsamiento Los inscribían Pero no los No los seguíamos En esa enseñanza No nos preocupábamos Por ir a ver ¿Qué pasó con usted Doña Juana? ¿Por qué Ya no regresó A la escuela? Pues se enfermaron Mis hijos O mi esposo Dejó Se quedó sin empleo Y no había Esa tutoría Le llamamos nosotros Para poder penetrar Bien En la información De cuáles eran Las causas Ahora ya lo hacemos El acomparsamiento La tutoría Nos ha dado Un resultado excelente Hay que ir a la casa Hay que tocar la puerta Hay que preguntarle Al educando ¿Por qué? ¿Por qué no termina? La otra gran estrategia Es la beca Estamos becando Para que Si tienen que dejar De trabajar En algunas ocasiones Las señoras Que es donde tenemos El 60% Del analfabetismo Mayor en la mujer Y en la zona rural Pues en ese Veamos que con una beca Pueda sacrificar un poco Hay veces sus centavitos O compartirlos con el estudio ¿Son becas que de Cedesol? No, nuestras Ah, propias Nuestras, propias Del IBEA Nosotros con nuestros recursos federales Aportamos las becas Por ejemplo Nos sumamos A los grandes Programas Perdón De nuestras instituciones Hermanas Que es Prospera Y Conafe Con las que vamos De la mano Seriamente trabajando Pero Tenemos propias becas Como Que le damos A las A las A las mamacitas Que de 15 años En adelante Esperan bebés Entonces Les damos Una aportación Nosotros De 1500 pesos Mensuales Para que puedan ayudarse En el momento En que Duran sus nueve meses De gestación Y nacen sus bebés Y puedan concluir Claro que se da el apoyo Hasta que concluyen Sus estudios Pero De ahí en fuera Las becas Y pues Para ayudar A que se estimule A que el asesor No deje a sus alumnos O sea No deje a sus educandos En el camino Pues también estamos Ya dándoles Un reconocimiento Por cada Alumno Que concluye Sus estudios Y en esas Todas estas estrategias Nos están dando Muy buenos resultados ¿Qué les parece Si vemos unos testimonios Por cierto Algunos de ellos Muy conmovedores De algunas mujeres Que se han alfabetizado Y bueno Algunas son en español Otras son en náhuatl Entonces vamos a ver Doce En este primer Esta primera etapa Del programa Y otros dos Después del corte comercial Veamos entonces El primer testimonio De una de las estudiantes Del IBEA ¿No vamos a necesitar Clínex? A lo mejor Sí A lo mejor Sí Gracias Porque una misión Nos une Porque antes Los padres No les daban estudios A las mujeres Nomás a los varones Ajá Sí Por eso no estudié Nosotros vivíamos En el campo En un rancho Y por eso no estudié Yo no leía No sabía leer Nada Lo que sabía Era mi esposo Y mis hijos Cuando los pusimos A la escuela Que ya aprendieron Pues ellos sabían Yo no Pero ahora Que mi esposo Vaya sido Pues ya Me dieron ganas De aprender La conocí Por una amiga Que estudió Con nosotros En Adolfo López Mateo Y doña Angélica Una vez salió Y me decía Como un octobús A donde lo iba A poder llevar Al mercado Y como llegaba Mucho a su casa Yo veía Que doña Angélica No sabía Y le comenté Que si no Quería aprender Con nosotros A leer y escribir Yo cuando estudié La primaria Yo salía A la edad De 17 años De la primaria Y yo era De lento aprendizaje Muchos Se reían de mí Porque decían Que me iba A quedar como directora Pero realmente Tuve dos maestras Que me tuvieron paciencia Especialmente En matemática Y en la escritura Porque yo no podía hablar Si le tienes paciencia A la gente Aprendes Y con la enseñanza Con eso Tengo pagado Con la gente Que le doy Porque a mí Me lo tuvieron Cuando fui pequeña Pero la maestra Tuvo mucha paciencia Y me enseñó bien Gracias a Dios Hasta ahorita Pues ya puedo poner Mi nombre Ya puedo leer Uy se siente Una cosa bien bonita Porque ya nadie Le engaña a uno Ya nadie Le puede decir Una cosa que no es Les diría Que estoy muy agradecido Porque me enseñaron Me tuvieron paciencia Y me enseñaron Me ha cambiado mucho La vida Aprender a estudiar Juntos Creamos contagios De vida Pues ya vieron Allí a doña Angélica Que anotó Que escribió La frase Ya se le dio Escribir Realmente emocionante ¿No? Ver como Las personas Se superan Y rompen La barrera ¿No? Del lenguaje escrito Pero a qué edad ¿No? Ya grande la señora Y con qué Entusión Y con qué orgullo Escribe Claro Para demostrar Que aprendió Nuestro educando De mayor edad Tiene 102 años De edad ¿Hacía? 102 102 102 102 años Papá Antla Veracruz Tiene cuatro meses Que está yendo A aprender a escribir Interesante Y tenemos Dos alumnos Uno de 93 años Otro de 92 años Y de ahí de 80 De 70 Pero el educando mayor Es de 102 años de edad Son unos chamacos A la hora de estudiar Ese señor Y no falta la escuela Lleva sus libros Va dos veces a la semana A mí me encanta Me encanta Don Raimundo Porque además No usa lentes Órale Entonces es un ejemplo de vida Y cuando yo le pregunté Que por qué había decidido A esa edad Aprender a leer y escribir Dijo Porque ahora yo sé Que sí puedo Quiero hacer mi epitafio Quiero hacer mi epitafio Qué cruel Y como testimonios Que acabamos de ver Que comentamos Lo más importante De todo Es que No es importante Que tome El 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 gis y lo escriba En su nombre O en un papel Es que en ese momento Nosotros notamos Una transformación En su personalidad Viene una dignificación De su vida Me han dicho De veras Verdaderamente El día que yo aprendí A leer y escribir Me respetan En mi familia Ya no me maltratan ¿No? Me respetan En mi familia Es la dignificación Del ser humano Y es la educación Sí Ya comprende el mundo Ya entiende más Claro Y cosas tan elementales Como para tomar Un autobús ¿No? O sea Que sabía leer y escribir A su esposo Y no lo veía Como una necesidad Pero el esposo Se muere Claro Y dice No pues ahora sí Se enfrenta Ante la gran dificultad ¿No? Que hacía sola Que hacía sola Efectivamente Tenemos otro testimonio Este en Náhuatl Con mucho gusto También muy interesante Gracias Porque educar en valores Es mostrar hacia dónde Debemos dirigirnos La persona que deseamos ser Y el mundo que queremos construir Para los adultos Para los adultos Para los adultos Y el mundo que queremos construir Para los adultos Y el mundo que queremos construir Porque antes Ya en ellos Porque ya en todo Porque ya en todo Es decir O sea Pues este Antes ya llegamos Cuando yo iba a librar En español Mamá Pues se comenzaron Que hay más Estraguémos Pues claro Cuando yo Mamá Y Bueno Cuántas palabras Medio fácil Porque De piso Puede De Ocho En el centro de la iglesia, en el centro de la iglesia y en el centro de la iglesia. Juntos, creamos contagios de vida. Muy interesantes. Están haciendo una muy buena labor, licenciada. Gracias. La felicito a usted y a todo su equipo, la verdad. A ver si hablamos después del corte. Yo creo que sí. Vamos a hacer una pausa. Estamos abordando un tema muy interesante, la alfabetización a los adultos. Y nos acompaña aquí la licenciada Socorro Sandoval. Regresamos. No se desconecten. No se desconecten. En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección, www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, políticas, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. ¡Gracias! En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno que sigue aquí con nosotros en Polaca, la Veracruzana! seguimos charlando con la directora general de la IBEA, la licenciada Socorro Sandoval, durante el corte estamos hablando del edificio tan moderno que ahora tienen sobre la avenida Américas casi para llegar a qué calle, ya no me acuerdo este ferrocarriles ferrocarriles interoceánicos es Américas 270 Américas, está muy bonito el edificio es cierto que es un edificio inteligente, muy moderno no es un alfabeta no es un alfabeta y está entre dos hoteles como el de antes como el que tenían antes estábamos en la zona roja efectivamente, es verdad nos hemos cambiado a un edificio que no es propiedad del instituto, está rentado pero les doy la noticia maravillosa que me siento muy orgullosa de ello es que pagamos exactamente la misma cantidad de renta que se pagaba donde estábamos y bueno, tenemos un edificio con una gran dignidad está adaptado todas las instalaciones para que puedan asistir personas con capacidades diferentes tenemos rampas elevadores porque son cinco pisos y tenemos los baños acondicionados para que puedan accesar con silla de ruedas está hecho todo para poder servirle ya es propio, ¿verdad? el edificio no lo renta lo rentamos y pagamos pero ni un peso más de lo que pagábamos antes y no tiene nada que ver mucho más digno mucho más digno son 193 compañeros trabajadores que tenemos en el instituto ahí en ese edificio 193 y cuando logramos que el primer día de trabajo que sacaran sus cosas al mostrador en sus espacios no lo podían creer tenían tres días que yo les decía empaquen que nos cambiamos a nuestro nuevo edificio no, no licenciada no ya ya nos han dicho y no nos a la mera hora nos quedamos donde estamos cuando nos cambiamos y vieron el edificio nuevo están verdaderamente felices qué bueno ¿por qué? porque se le dignifica la vida claro al trabajador se vuelve más productivo trabaja con mayor alegría tiene una jornada de trabajo plena rinde más rinde más está precioso yo los invito con muchísimo gusto que nos visiten que está a disposición de ustedes nuestra sala de juntas que es preciosa es un edificio que tiene un año de haber sido puesto en actividad y la compañía que hizo la remodelación me dijo es el primero que he visto en toda la historia como arquitecto que he remodelado que no ha meritado absolutamente nada que se le pueda hacer de modificación se ha mantenido limpio estamos muy contentos es la casa de la cultura maestra le preguntaba en el corte sobre los asesores y usted me mencionó una cifra y nos comentaba cómo es que llegaron cómo es que se acercan o cómo los invitan si esto lo hacemos es muy importante porque asesores pueden ser cualquier figura voluntaria solidaria que quiera darnos tiempo para enseñar a leer y escribir por supuesto que necesitan una preparación especial nosotros vamos a las comunidades invitamos convocamos a los jóvenes ahorita tenemos convenios nacionales con instituciones que nos acercan a las figuras solidarias solas pero otras vamos por ellas en las comunidades por ejemplo enseñanza media superior y superior y conaf nos dan jóvenes los tecnológicos nos dan jóvenes y nosotros a través de sus propias escuelas les acreditamos su servicio social o les damos esa compensación de mil quinientos pesos por educando que reciben estamos listos para firmar con la sección treinta y dos del magisterio para recibir tres mil maestros jubilados y pensionados que se le acercan a ser asesores o sea es otra forma de la que nos hacemos de asesores la sección treinta y dos del magisterio con el maestro Callejas que firmaremos en próximos días nos va a poner a disposición los maestros jubilados y pensionados que gusten ayudar y estamos encantados en primer lugar ellos no los tenemos que capacitar para ser asesores saben leer y enseñar a leer y escribir perfectamente bien segundo lugar tienen tiempo de sobra y vocación exactamente y ellos muchas veces piden quieren seguir enseñando y no encuentran como y nosotros estamos recibiendo asesores nuestros y por otro lado también se adaptan al tiempo que nuestros educandos nos demandan como ustedes comprenden nosotros podemos dar clases sábados domingos muchas veces en días festivos como el de hoy 15 de septiembre tenemos horarios flexibles 5 de la tarde 7 de la noche porque es la hora en que pueden nuestros educandos aprender pues nuestros maestros jubilados tienen tiempo de sobra otra forma de tener nuestras figuras solidarias pues es a través de Prospera que todas las personas que reciben sus aportaciones algunas las invitamos a que aparte de que a lo que tienen derecho que Prospera les da como su ayuda o a empresas productivas se formen con nosotros el requisito es tomar un curso de capacitación para formarlos como asesores les explico por qué en el INEA y en el IBEA tenemos un lenguaje propio nosotros a los libros les llamamos módulos a nuestros alumnos les llamamos educandos y a nuestros maestros asesores ¿por qué razón? porque enseñamos a través de un lenguaje un módulo o sea un libro muy diferente al de la educación básica a la que se va a la escuela en la primaria y en la secundaria sistema escolarizado exactamente tenemos un libro que le llamamos el MEVIT que es el libro que enseña al educando para la vida y el trabajo lo prepara para la vida y el trabajo y no se lleva cinco años de escuela es imposible entonces nuestros jóvenes y adultos mayores que van a aprender a leer y escribir o a terminar su primaria y su secundaria se llevan seis meses ocho meses doce meses y hay veces hasta dieciocho meses porque van una hora a la semana o dos horas a la semana o tres según la disponibilidad de tiempo pero el mayor tiempo que ahora estamos teniendo es que con el módulo que tenemos que es le llamamos palabra generadora a través de una palabra generamos miles de frases de oraciones y a través de imágenes es como enseñamos a leer y escribir en forma más ágil mucho más accesible al entendimiento de una persona pues de 50 60 70 80 años de edad entonces el asesor se prepara y nosotros los invitamos en las comunidades tenemos asesores que son hijos que enseñan a sus padres hijos que enseñan a sus abuelos entonces los asesores los tomamos de las propias comunidades o los tomamos de nuestras organizaciones gubernamentales federales estatales y municipales y como en nuestro caso último tenemos asesores alcaldes que se han preparado han tomado 18 horas para formarse como asesores y alcaldes están enseñando a leer y escribir sábados y domingos ¿como de qué municipios? como el de Alto Tonga por ejemplo Carlos Morales Carlos Morales está enseñando hace unos días les fuimos a entregar su módulo y a 60 empleados municipales que con el programa el buen juez por su casa empieza inició a capacitarlos y tuvimos una hermosa ceremonia el jueves pasado ¿pero hay alcaldes que no saben leer y escribir? ¿habrá alguno por ahí? yo sé los que ya están aprendiendo con nosotros le pongo el ejemplo nuestra alcaldesa de Aquila ella aprendió con nosotros siendo alcaldesa a terminar no aprendió a leer y escribir terminar su secundaria y su primaria la hizo con nosotros y su secundaria pero si sabía leer y escribir sabía leer y escribir pero no tenía su primaria terminada concluida y cuando recibió su certificado lo quiso recibir con su pueblo fue un acto muy emocionante porque ella primero meditó si podía recibir su certificado de su primaria con su pueblo y cuando se le entregó la reacción del pueblo fue tan hermosa que fueron y la abrazaron y le dijeron gracias porque sabemos que te estás preparando para ayudarnos mejor que bonita entonces si sé quiero decirle que estoy muy agradecida con las 27 mujeres alcaldesas y los 185 alcaldes de Veracruz hemos firmado hemos firmado los 212 convenios para que combatan el rezago educativo de cada municipalidad es la comunión perfecta la que se da entre la autoridad municipal y su pueblo es el que tiene contacto más directo y ahí es donde se ve la comunión perfecta del compromiso de trabajo y es el único camino la educación que los 212 alcaldes han tomado para que le transforme su sociedad plenamente les pongo un ejemplo un ciudadano educado no tira basura en la calle un ciudadano educado cuida el agua barra el frente de su casa obedece las normas tiene civismo cumple las leyes respeta a los mayores un ciudadano educado no comete delitos siempre hace actos de bien porque los aprendió en los libros y sin embargo demandamos cada vez más presupuesto para limpiar las calles para limpiar las aguas para comprar más armas para asegurar más la sociedad la inseguridad cuando la calidad de vida no va por ahí no va en el dinero va por el lado de la educación es la educación es la que les va realmente a transformar a la sociedad para siempre es por ahí donde tenemos que caminar interesante de los municipios cuáles son los que enfrentan mayor rezago educativo es decir cuáles son los municipios que tienen más analfabetas en el estado hasta ahorita la cifra que tenemos marcada es el de San Andrés Tustla pero es por su número de población quiero decirle que todos los doscientos doce ayuntamientos tienen su en proporción su rezago educativo le voy a poner mínimos y máximos les voy a poner mínimos y máximos un municipio el menor que tiene de rezago educativo anda en el del 38 al 42 por ciento y el mayor es del 87 por ciento en ese rango están los doscientos doce es muy interesante porque cuando firmamos los convenios como pasa por Cabildo autoriza al alcalde a que firme el compromiso y a la vez firma el síndico también o la síndica según el caso entonces leemos el rezago educativo que tiene el municipio y la sorpresa es verdaderamente se nota en la expresión en el rostro de las autoridades municipales cuando ven en el caso de San Andrés se avergonzó el alcalde él muy comprometido muy comprometido yo creo que el enfoque no es tanto la autoridad que está al frente sino lo que hay que trabajar pero eso es porque es en proporción a la población que se tiene verdad pero todos tienen a mí me preguntan constantemente si el mayor rezago en los municipios están en las zonas rurales y no es así pues no es así Manuel fíjense ustedes que los municipios grandes como Coatzacoalcos Boca del Río Veracruz Jalapa claro Córdoba Orizaba Orizaba es el que menor tiene de todo el país lo tienen a pesar de ser municipios de población tan elevada porque está en las colonias en los círculos de miseria que se van formando en los alrededores del municipio aunque tenga zonas turísticas de alto desarrollo pero hay colonias muy fuertes que tenemos ahí en donde están los focalizados se hizo un convenio nacional con la Universidad del Estado de México en nuestro director nacional el licenciado Alfredo Llorente Martínez veracruzano por cierto él hizo un convenio con la Universidad del Estado de México y ya le entregó a toda la República Mexicana focalizado municipio por municipio colonia por colonia en donde está la familia que tiene la mayor problemática de desarrollo educativo y sobre eso estamos sobre eso vamos ya no perdemos el tiempo vamos a donde está el problema perfecto perdón adelante están haciendo un gran trabajo que como le decía al principio gracias nosotros que no lo conocíamos considerábamos que estaba lo dábamos por hecho que estaba haciendo Álvaro Capetillo no hizo nada no nada que ver con el trabajo que está usted haciendo Álvaro Capetillo su antecesor sí señor pero yo me hago responsable desde cuando llegué al día de hoy Capetillo fue el que va a parar a Pacho sí estuvo en la cárcel finísima persona no andaba alfabetizando ahí creían que había ido alfabetizando vamos a vamos a otro testimonio este de de personas que están haciendo un gran esfuerzo por cambiar su vida en el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos creamos contagios de vida que se ven a la cárcel de la cárcel y la cárcel se ven Pues yo, en primer lugar, les ayudé, le invité, yo le dije, Sabina, ¿por qué no vienes a estudiar? Sabina dijo que a él le gustaría estudiar y también le gustaría aprender más, porque antes, cuando era niño, pues tampoco conocía, ni sabía leer. Sí, ahora estamos haciendo, pues, sobre, estamos enseñando su nombre y su firma, y también estamos enseñando cómo, cómo escribir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya vio usted, ya vio usted la historia de Sabina y también su entusiasta asesor, que pues ahí le echa gana, que por cierto el asesor es bilingüe, ¿verdad? Sí. Decimos que al final, este, habló en Náhuatl. ¿Y cuánto les pagan a los asesores? Lo platicábamos aquí en el corte, pero bueno, replateo la pregunta para que nuestros televidentes, este, estén enterados. Mire, Pepe, nosotros no le llamamos pago. A los asesores tienen una gratificación, tienen una compensación. No le llamamos pago porque no están en nómina, no son trabajadores. Entonces, no podrían trabajar así con nosotros porque necesitamos asesores, como bien explicaba, con flexibilidad de tiempo y oportunidad. Entonces, les gratificamos con una compensación que les damos a figuras solidarias vía patronato, un patronato que creamos para que por vía patronato demos esas compensaciones. Y reciben de mil quinientos pesos para arriba sus gratificaciones según el número de alumnos que tienen, de educandos que tienen. Y no hay límite. Pueden tener diez, veinte, treinta. Claro, por supuesto que si un asesor nos presentara que tiene, por decir, por exagerar, cien alumnos, pues no lo creeríamos porque no tendría tiempo para enseñarles a tantos, ¿no? Pero tenemos un rango a cincuenta máximo por diferentes lunes, miércoles y viernes, martes y jueves, como los presentan. Entonces, no tienen límite para los alumnos que puedan enseñar. La gratificación se da cuando el educando ya concluye y mensualmente tienen una cantidad de dinero para solventar sus gastos en la enseñanza. Por ejemplo, qué gasolina, qué transportaciones. El instituto pone vehículos. Acabamos de, con la ayuda del señor gobernador de Veracruz y nuestro director nacional, adquirimos cincuenta y nueve unidades. Y dieciocho cuatrimotos que entran a las, a las sierras, las, las zonas más despobladas porque no hay acceso para los vehículos normales, las camionetas normales. Entran las cuatrimotos y con eso se transportan. Entonces, para sus alimentos viáticos, todo eso les da el INEA. Y ya de esa manera, nosotros los ayudamos a que ellos lleven su trabajo. Y por cada educando que concluye, se les da parte una compensación. Y eso ayuda muy bien a tener una forma de vida. Oiga, licenciada, hace rato comentábamos que tienen asesores también para instruir a analfabetas sordomudos. Claro que sí, estamos muy orgullosos, Raimundo, muy orgullosos. Un día recibí la llamada de Astrid, la directora del DIF estatal, y me dijo, Soco, qué posible, la señora Karime está muy preocupada porque nos acabamos de enterar que hay treinta y cinco mil sordomudos en Veracruz. Y de esos treinta y cinco mil, dieciocho mil no saben leer y escribir. Y les confieso que yo misma ignoraba esa cifra. Y la ratificamos con el INEGI. Y es sorprendente. Y es muy alta. Es muy alta. Sí, es muy alta. Dieciocho mil no saben leer y escribir, pero están en estado de indefensión. La mitad. Por qué razón, porque ellos van a la escuela, pero los libros de texto normales de la educación básica no les ayudan, no les sirven. Entonces le dije, claro que hay posibilidades, nos vamos a poner a trabajar. Y en diecisiete días tuvimos el libro de texto único en el país. No hay uno igual en México. Hay libros de Brainer. ¿En Veracruz? En Veracruz lo hicimos. Lo hizo el Kriber de Orizaba, conjuntamente con los asesores que tenemos nosotros para enseñar a sordomudos que ya teníamos. Lo que sucedió fue que se tomó un grupo de alumnos y asesores sordomudos y les dimos la tarea de que nos ayudaran a traducir el libro de la palabra del que les hablo, con el que enseñamos a los adultos. Se hizo la traducción en la lengua de enseñanza mexicana, que le llamamos así, para los discapacitados auditivos. Es muy importante porque no es aprender con señas, es aprender en el lenguaje de los sordomudos. Por ejemplo, la gramática es muy diferente. El verbo va al final de la frase y tienen lenguajes propios de expresión. Entonces, ¿qué sucede con una persona que no escucha y no habla para tomar un camión? Yo les preguntaba cómo entonces nacen en la vida. Me dice, es nada más como si tomaras una fotografía o el color de los camiones o van a un supermercado y las marcas, pero no leen. O sea, se graban nada más las imágenes, el color. Exactamente. Y cómo se defienden entonces en la vida. Entonces, el libro que ya fue entregado por el licenciado Llorente a la señora Karime hace menos de un mes, ya tiene toda la enseñanza a través del lenguaje propio de los sordomudos. Ya aprenden a leer y escribir a través de los libros, de su propio dialecto. Y es el único en el país. ¿Ya se ha retomado en otros estados? Llevamos 10 estados que se está enviando. Ahorita el INEA se está encargando de eso. Hoy se editaron 200 para trabajar Veracruz, pero el INEA ya está mandando a 10 estados del país para que lo adopten como el libro base para la enseñanza. Una muy buena aportación de Veracruz. Claro que sí. Por supuesto que sí. Qué interesante. Tenemos creo que un último testimonio, ¿verdad, Ezequiel? Vamos a darle curso. Porque una misión nos une. Para mí significa mucho porque la gente que no sabe, aquí lo van a ayudar. Pero mucha gente tiene miedo, ¿no? Por la edad, por los años. Le dirán de mí, ¿no? Si mis cosas no funcionan, yo podré sola. Y ahora que estoy aprendiendo a leer y escribir, me siento bien. Siento que yo voy a poder sola. Porque en mi casa éramos nueve hermanos. Y mi papá no los mandaba a la escuela. Eran nomás para los niños. Las niñas no. Éramos más niñas que niños. Entonces, las niñas no. Entonces, empezamos a trabajar muy chico. Pues, me entró la emoción y dije, no, pues ahora voy. Pero voy allá, ¿no? Porque yo, mi compromiso de estar aquí fue mi hija. Supuestamente, me casé, ¿no? Se abrió otro mundo diferente. Y empezamos. Es que tú no fuiste a la escuela con la pareja. Es que tú no sabes nada, ¿no? Y ahí dije, no, yo tengo que aprender algo, ¿no? Y, este, empezó mi hija al finer. Y vinieron los problemas. No sabes explicarle la tarea, ¿no? Y yo, pues, el trabajo es de los dos, ¿no? Y se me ofreció esta oportunidad. Y estoy aquí también. Quizás me hizo fuerte la pérdida de mis papás. Que tienen menos de dos años que se fueron. Bueno, el día que nos toca estudiar, yo adelanto mi libro. Llego y le pregunto las tareas, si están bien lo que yo hice. O ella me corrige. Me enseña cómo hacerlo. Nunca es tarde para pelear. Juntos, creamos contagios de vida. Bueno, ya vio usted otro testimonio realmente alentador. Gente que desea cambiar su vida a través de la educación. Aunque ya sea en una edad, pues, sea un poco ya adulta. Una edad avanzada. Pues, se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que ha sido una charla muy interesante, licenciada Socorro Sandoval. La verdad es que me quedé reflexionando, pues, que no todo es el tema de la política. No todo es el tema de cuestiones electorales, partidistas. Estos temas también son muy interesantes, ¿no crees? Son muy importantes y conmovedores. Pues, créame, maestra, que me dejan un muy buen sabor de boca. Yo pensé que venía por datos, por números, por cifras. No, hombre, venimos por testimonios tan bonitos y por resultados como el del libro este para sordomundos, que nos dejan impresionados. Muchas felicidades. Muchas gracias. Yo quiero decirles a ustedes que verdaderamente les agradecemos de todo corazón el tiempo que le han dedicado al Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos. Hay un equipo enorme atrás de este que trabaja 18, 20 horas al día. Gracias, Pepe, Manuel, Raimundo, porque los necesitamos mucho a ustedes. Sin ustedes no difundimos estos grandes esfuerzos que necesitamos dar a conocer para que se nos unan. No podemos solos. Necesitamos que nos conozcan y que se acerquen a la IBEA para que tengamos ciudadanos. Hoy que es 15 de septiembre y que celebramos un día tan importante para México, quiero decirles a todos que hay veces un servidor público se puede equivocar, pero la patria nunca. Y la patria espera de nosotros lo mejor como ciudadanos mexicanos. Y el único camino para darle a México lo mejor es el camino de la educación. Muchas gracias por el regalo que nos han dado hoy. Gracias. Al contrario, gracias, licenciada. Por eso sí que hoy, que 15 de septiembre, que hablamos de libertad, pues hacemos la reflexión de que la educación nos hace libres, personas libres. Así es, Pepe. Muy bien. Pues muchas gracias, licenciada Socorro Sandoval, directora de la IBEA. Gracias por haber estado con nosotros en Polaca, la Veracruzana. Fue un programa realmente excelente, con mucho contenido social y humano. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también a Raimundo Jiménez. Gracias por habernos conmigo. Gracias, Pepe. Gracias, Manuel. Gracias, licenciada. Pues dicen que no va a haber cena, pero vámonos al grito y a oír a Pedrito Fernández. Andale. Nada más empanaditas. Sí. Nada más pura cena. Bueno, al menos va a haber empanaditas y no picaditas. Y más algún. Muy bien, gracias, Manuel Rosete. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Pues sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado aquí a lo largo de esta hora en Polaca, la Veracruzana. Y pues, antes de decir viva México, los invitamos a que nos vea el próximo martes a las nueve de la noche aquí en Polaca, a la Veracruzana. Buenas noches, que descanse. Y si da el grito, poco dulce, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.